Los salarios en el mercado costarricense cerrarán el año con un aumento de hasta un 3,3%. Así se desprende de los resultados del estudio Sistema Empresarial de Información Salarial realizado por la firma de consultores PricewaterhouseCoopers. El análisis demuestra que un 90% de las empresas realizaron ajustes en los salarios de los trabajadores en lo que va del 2017 y que últimamente los mayores incrementos se han ejecutado en empresas grandes y medianas, así como en multinacionales y de servicios, cuando en el pasado era más común que lo hicieran empresas del sector financiero. Esos son los resultados para noviembre de 2017. Encontramos un crecimiento en las posiciones no ejecutivas de 1.64% y en las posiciones ejecutivas de 3.7% anual. Los resultados de este estudio se basan en una encuesta a más de 1.450 trabajadores de 434 empresas de diferentes sectores de origen tanto nacional como multinacional. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es el sector más competitivo en la economía costarricense? El salario más competitivo lo encontramos en el sector financiero como en términos absolutos, pero el sector de Chair Service Center y Ciencias de la Vida son los sectores que han presentado incrementos mayores de crecimiento de salarios. Bueno, el salario menos competitivo hay varios sectores, pero realmente podríamos hablar que el sector comercial, por un tema de posiciones que tienen ellos y de la composición, como está establecida su remuneración, el salario base, más comisiones, podría decirse que es uno de los menos competitivos. En la actualidad, y según este estudio, en el paquete de compensaciones de las empresas, el 68% corresponde al salario, mientras que un 20% a las compensaciones variables y un 12% a los beneficios en especie. Además, el estudio concluye que el talento es la principal fuente de ventaja competitiva y se está convirtiendo en la única fuente real de diferenciación sostenible para las empresas. Los expertos de PricewaterhouseCoopers señalan que, más que integrar prácticas innovadoras, se deben crear experiencias innovadoras que fomenten el compromiso de los trabajadores para con las empresas.